Hola, hola chicas, me vais a perdonar que tenía pendiente, o sea, iba a grabar un vídeo sobre el tratamiento de Steampo 2.0 que me ha llegado con la campaña de Jode, pero como podéis comprobar en mi voz y en mi cara, si me la veis un poquito más de cerca, estoy con un gripón que me está viniendo que no es normal, así que he decidido que voy a grabar productos terminados porque no me siento ni con las ganas ni con la fuerza de irme a hacer el tratamiento y hacer el vídeo y editarlo y demás. Así que probablemente para la semana que viene ya lo tengáis en el canal, pero de momento voy a dejarlo en productos terminados. Contaros que este mes he terminado mi última pastilla de champú de Lush, me acabo de lavar el pelo hace relativamente poco y la he terminado hoy y bueno, ya sabéis que me llegó, espera que lo estoy buscando, me llegó este champú de Timotei sin silicona, sin parabenos y sin colorantes y lo voy a estar probando para ver si me puedo evitar un poco el engorro del tema de la pastilla porque se me hace un pelín engorrosa, pero sí que es cierto que el pelo me lo limpia muchísimo, que no he encontrado todavía un champú que me dure el pelo tan limpio durante tanto tiempo que a mí me facilita muchísimo más la vida y las cosas, me dura como entre 3 y 4 días sin champú en seco, sin nada y bueno, me facilita muchísimo la vida así que si no llego a encontrar eso, la verdad es que volveré a él sin dudarlo y volveré a ellos. Lo único que me gusta Good Karma, me gusta más que cualquier otro de los que he probado y Sublime me viene súper bien para el tema de la grasa, aunque me da un poquito de encrespamiento. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, contaros que he terminado estos bastoncillos de algodón para toda la familia. Me vais a perdonar un segundito. Estos bastoncillos de algodón para toda la familia. Y bueno, pues me han durado 20.000 años, lo utilizo para diferentes propósitos y la verdad es que a día de hoy no los voy a volver a comprar porque no siento que sean un básico en mi casa pero estos de Deli Plus están bien y bueno, los podéis coger sin ningún tipo de problema. Luego he terminado este aloe en gel 100% natural de Deli Plus. Contaros que como ya sabéis a mí me gusta tener un aloe siempre en casa y ahora mismo a día de hoy no lo voy a comprar porque como no estamos en verano que yo lo utilizo a veces para las quemaduras y demás lo voy a dejar un poquito en stand-by pero este de Deli Plus está bastante bien, es bastante baratillo y entre este y el de unos que venden así en tarros grandes del Primor la verdad es que no hay mucha mucha diferencia entre este y el otro y los que son más caros con lo cual a mí me vale. Tiene menos porcentaje de lo que es el aloe puro pero bueno, me vale la verdad. Luego por otro lado he terminado dos muestras de Colonia que me dieron en la última compra que hice en Sephora una es de Bulgari, la Eau de Parfum, que no sé cómo se llama Eau de Blanc, o vamos al té azul contaros que esta me ha gustado mucho, 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 es bastante fresquita pero a la vez intensa con lo cual me ha gustado y luego la Flower by Kenzo Elixir que bueno pues huele un poco parecida a la Flower by Kenzo y no es mi olor pero ya sabéis que esto para gustos colores he terminado este tónico facial de Rituals, contaros que es bastante bastante bueno porque no es nada agresivo y la verdad es que equilibra la piel un poco con lo cual no descarto volver a comprarlo, lo único que ahora mismo tengo el de ByFace que como sabéis son 500ml y tampoco utilizo una gran cantidad de tónico con lo cual me va a durar pues que os diría un mes y no... y me parece una tontería Luego por otro lado he terminado de P.S. Love Your Skin lo que son las toallitas de Primark y ya os he contado en otros vídeos que a mí no sé, no me gustan, no vienen nada impregnadas no retiran el maquillaje con mucha facilidad y he encontrado otras que son igual de baratas pero empezar las del Mercadone para seguir yo siempre sigo investigando con el tema toallitas y la verdad es que no me merecen la pena por 75 centimos porque las hay del mismo precio muchísimo mejores he terminado el colgate Max White bueno esto lo hemos terminado en casa obviamente contaros que tampoco he notado una gran diferencia ha llegado a un punto de blanqueamiento de los dientes y que sí que es cierto que si yo estaba utilizando esto y lo que es el colutorio lo que es el enjuague bucal y la verdad es que me está dando bastante sensibilidad dental y me dijo la dentista que lo que tenía que hacer era utilizar esto o utilizarlo o sea, o el colutorio o la pasta de dientes pero no todo junto porque tienen ingredientes que lo que que lo que hacen es que como que no sé cómo deciros que como que desgastan el esmalte para sacar la parte blanca del esmalte que tenemos detrás entonces sinceramente yo sigo comprando la pasta y el colutorio se lo he dado de regalo a mi señor esposo para que lo vaya utilizando y no lo volviera a comprar pero la pasta que tengo ahora es esta eso sí he encontrado que Kenpor y otras marcas tienen para dientes sensibles con lo cual seguramente no vuelva a colgarte sino que vuelva a esas marcas para que no me des la sensibilidad dental que la verdad es que no es nada cómoda para que os vean por otro lado he terminado el Instant Comeback que es un serum de Benefit contaros que esta es la muestra ya os lo dije en el vídeo en uno de los vídeos os lo he dicho en el de compras que me he comprado el de el de la Roche Posay el de Faclar que me encanta me está encantando me está quitando un montón de imperfecciones ahora mismo no llevo base y la verdad es que no tengo la piel estupenda pero tampoco la tengo mal este Instant Comeback huele bien la verdad es que hidrata bastante bien pero a mi lo que me hace falta es otra cosa con lo cual no lo voy a volver a comprar pero el packaging es amor el olor es buenísimo y de verdad de verdad de verdad que si tenéis una piel normal que simplemente necesitas un serum y ya está que os dé un poco de luminosidad aquí lo tenéis porque está súper bien lo que pasa que a mi personalmente no cubre mis necesidades luego por otro lado ay esta es la Flower by Cancel que huele eso como la Flower by Cancel ese es el elixir huele igual pero más fuerte por otro lado he terminado este lip butter de vainilla y macadamia de Liposan ya habéis visto en mis últimas completas que ya he cogido otro contaros que es una es como una vaselina bastante bastante untuosa que si lo que queréis es algo para poneros y después pintaros los labios no os va a valer pero que yo personalmente considero que tiene muy buena hidratación y yo la tengo en el salón y lo que hago es que me voy echando cuando no me voy a pintar o no me voy a maquillar o si no me lo he hecho por las noches y en ese sentido la verdad es que me he ido bastante bastante bien y la verdad es que precio calidad está súper 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 bien luego por otro lado he terminado ay no esto no lo he terminado esto se me cayó y casi me da algo os lo voy a enseñar porque es que se ha quedado tal que así o sea no queda ni un miligramo de producto dentro y es mi iluminador favorito como tengo más no me lo he vuelto a comprar pero voy a volver a ir a comprarlo porque me ha encantado así que es cierto que el packaging al tercer o cuarto día ya lo había o sea ya estaba roto con lo cual no es tampoco muy muy bueno pero bueno son los polvos iluminadores en tono 120 desde fuera y a mi me encantan me chiflan y me fascinan y los volveré a comprar por encima de muchísimos que he probado he probado de pom he probado benefit he probado que más he probado he probado slick he probado un montón y estos que son en tono rositas super monos y encima brillantes me encantan me encantan los volveré a comprar si que es cierto que son para iluminar todo el rostro pero yo los utilizo aquí en la parte de aquí y aquí y la verdad es que me encantan es que me encantan no sé me gustan muchísimo me dio una pena horrible se podía haber roto otra cosa y no me hubiera boletado tanto y luego lo que os decía las pastas de dientes esta de Kenpor me ha gustado bastante más porque no me ha dado ninguna sensibilidad es blanqueadora pero es para dientes sensibles y además es fluorada cosa que está ¿no? con lo cual la verdad es que a partir de ahora voy a comprar de este estilo más que de este estilo por un tema de sensibilidad y ya por último sí por último os voy a enseñar que he terminado bueno no he terminado porque mira se queda ahí un poquillo pero es que esto es imposible de sacar he terminado esta crema de aceite de oliva de Yves Rocher que la verdad es que no me acordaba mucho de ella y me ha gustado muchísimo hidrata mucho y se absorbe bastante 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 bien con lo cual la volvería a comprar sin dudarlo lo que pasa que los pacañis de Yves Rocher por favor señores de Yves Rocher son súper incómodos hiper mega incómodos ponerse esto pero lo que es el producto en sí me ha gustado muchísimo me ha hidratado mucho y se absorbe enseguida y los olores pues este aceite de oliva la verdad es que huele a cremita que yo con el tiempo son los olores que más me están gustando la verdad y ya por último he terminado de Vend and Jerry si no recuerdo mal es un son unos polvos bronceadores que podéis encontrar en la página web de Perchbox he terminado estos polvos bronceadores en tono siena contaros que me han ido súper bien se difuminan muy bien son bastante más baratos si no rec... bueno no son más baratos la verdad es que me gustan más que los de Sleek os iba a decir que son más baratos que los de Kat Von D pero no es cierto me gustan más que los de Sleek el que viene en el trío pero bueno es una muestra que he terminado no volver a comprar y no volver a comprar porque yo soy mucho de me hago el contorno pero muy 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 por encima me lo hago solamente en esta parte de aquí no lo utilizo ni para aquí ni para la nariz ni nada porque soy súper práctica con el maquillaje y oye el día que me lo quiero hacer más exagerado por un así decirlo pues oye utilizo el que tenga y ya está porque tampoco es algo que haga yo con acididad y de manera muy habitual pero sí que es cierto que estos polvos los recomendaría porque no tiran demasiado a naranja y están bastante bastante bien y dan un efecto bastante bonito y además yo que soy muy muy blanca os digo que esto se puede difuminar sin ningún tipo de problema y la textura es bastante cremosa frente a otros que a lo mejor son más polvorientos así que nada chicas ya hemos terminado espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado y quedaros conmigo os podéis suscribir y ver un vídeo cada lunes un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo